¡Hola! Bienvenido a una clase más de Escuelita Dominical. El día de hoy espero que te encuentres muy bien, que Dios te bendiga y que bendiga a todos los niños y niñas que van a ver este video. Antes de cualquier cosa vamos a hacer una oración, así que te invito a que cierres tus ojos, a que juntes tus manos y a que ores a Dios conmigo. Gracias Señor por todo lo que nos has dado el día de hoy. Gracias por nuestros papás, por nuestras mamás, por nuestros hermanos. Gracias Señor porque nos has provisto de todas nuestras necesidades, porque nos has dado comida, porque nos has dado una cama, un techo donde vivir. Gracias Señor porque tenemos una iglesia y tenemos estos videos para aprender cada día más de tus historias y de las maravillosas obras que tú has dejado escritas en la Biblia. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir aprendiendo y que podamos conocer cada día más de ti. Te pedimos por todos los hermanos de la iglesia en todo el mundo que tú los ayudes y les proveas como nos has provisto a nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ahora bien, vamos a hacer algo diferente el día de hoy, así que vamos a cantar. Te voy a enseñar una canción para que podamos aprender algo diferente, algo nuevo y algo divertido. Así que te dejo la canción para que la aprendas y la cantemos juntos. Muy bien, esos fueron los cantos del día de hoy. Espero que te hayan gustado muchísimo. Ojalá te lo hayas aprendido y si no, entonces ahí te queda el video para que lo sigas repitiendo cada vez que quieras. Vamos a ver. La semana pasada vimos la historia de un niño, la vida de Moisés. Así que esta vez vamos a hacer un repaso muy rápido sobre la vida de este hombre y este niño que luego creció, ¿verdad? Y que se hizo el libertador del pueblo de Israel. Así que... Lo primero que debemos recordar es que había un faraón que no quería el pueblo de Dios, el pueblo de Moisés. Y mandó a matar a los niños menores de dos años. La mamá de Moisés lo metió en una canasta para salvarlo y lo mandó por un río para que fuera salvo de la mano del faraón. Moisés llegó a la casa de la hija del faraón y él creció como el hijo de la hija del faraón. Pero él sabía que era hijo del pueblo de Israel. Así que él se ponía muy triste cuando veía que los egipcios lastimaban a su pueblo. Una vez quiso protegerlos de los azotes y de los golpes que los egipcios le daban a las personas de su pueblo porque eran esclavos y se dedicaban a hacer todo lo que el faraón les pedía, todo lo que el faraón les obligaba. Así que cuando él quiso defender a uno de estos esclavos, sin querer mató a un egipcio y tuvo mucho miedo y salió corriendo. Y vivió mucho tiempo en el desierto y se casó y tuvo hijos y se dedicó a ser pastor de ovejas y a cuidar las ovejas de su suegro. Y un día mientras cuidaba las ovejas, se dio cuenta de que había en un monte muy alto algo que le llamaba la atención. Había una zarza que ardía, había un árbol que ardía pero no se quemaba. Y cuando llegó al lugar donde estaba este árbol, se dio cuenta de que ahí se encontraba Dios. Y Dios le habló y le dijo que se quitara las sandalias de sus pies porque estaba en tierra santa. Jehová le dijo, Dios le dijo que tenía que ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel que estaba muy triste y afligido por ser esclavo del faraón. Moisés tuvo mucho miedo pero Dios le dijo que él lo iba a acompañar y que con su vara iba a hacer todas sus maravillas. Así que después de mucho tiempo, Moisés accedió y dijo que sí, que iba a ir a donde el faraón. Entonces Moisés llegó a donde el faraón y le dijo que quería que dejara libre a su pueblo. Pero el faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel así que se molestó muchísimo. Pero Dios ya tenía planeado un montón de maravillas y milagros que hacer por medio de la vara y por medio de Moisés. El primer milagro fue que convirtió la vara que tenía Moisés en su mano, la convirtió en una serpiente. Y el faraón se sorprendió muchísimo a este milagro pero no dejó ir el pueblo de Dios. Después Dios permitió diez plagas que vinieron a demostrar el poder de Dios. La primera plaga fue cuando Dios por medio de Moisés y con su vara cambió el agua en sangre. La segunda fueron las ranas. Había ranas por todos lados. La tercera fueron los piojos que molestaron y afectaron a todo el pueblo de Egipto. La cuarta plaga fueron las moscas que molestaron también a todos los egipcios. Luego vino la plaga del ganado, la número cinco. Y todas las vacas y toros de los egiptos murió. Luego vinieron las úlceras. Dios permitió que los egipcios llenaran de úlceras que les picaban y les dolían. Pero no permitió que al pueblo de Israel le pasaran ninguna de estas cosas. Luego vino la séptima plaga, el granizo. Luego vinieron las langostas que son esos insectos grandotes que ven ahí. Que se comían las hojas de los árboles y los frutos. Y luego la novena plaga fueron la plaga de las nieblas. Todo Egipto se volvió de noche. No había ninguna luz. Pero donde vivía el pueblo de Israel, ahí Dios los cuidó, los iluminaba todo el tiempo. La última plaga, la de los primogénitos, era la plaga que tenía que ver con los primeros hijos de cada familia. Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que aplicar la señal para que no murieran. Y así como Dios ordenó, todo el pueblo de Israel pintó el marco de las puertas con la sangre de un cordillito. Porque así lo había mandado Dios. El faraón se enojó muchísimo porque él no oyó la voz de Dios y su hijo murió. Así que le dijo a todo el pueblo de Israel y le dijo a Moisés que se fueran, que los dejaba en libertad. Así que el pueblo de Dios agarró todas sus cosas, agarró sus vacas, sus camellos, sus ovejas. Y se fueron todos de la tierra de Egipto. Empezaron a caminar. Y cuando caminaban de día, Dios los alumbraba y los protegía con una columna de nube. Pero cuando era de noche, Dios los protegía como una columna de fuego que los alumbraba y les ayudaba a caminar como si fuera de día. Pero el faraón quería traerlos de vuelta a Egipto porque se había enojado muchísimo. Entonces le dijo a sus criados que fueran y trajeran al pueblo de Israel. Que los iban a traer de vuelta a Egipto para que fueran esclavos nuevamente. Así que tomaron sus carros y todos sus ejércitos y persiguieron al pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel estaba muy nervioso porque tenían miedo a los egipcios. Y tenían un mar adelante y los egipcios casi los agradaban. Pero Dios les dijo a Moisés que extendiera su mano y su vara y que hiciera sus maravillas. Así que Dios dividió el mar en dos y pudieron pasar por lo seco. Entonces el pueblo de Israel comenzó a marchar y pasaron por el mar rojo como si estuvieran caminando por lo seco. Y cuando todo el pueblo de Israel pasó del otro lado, Dios cerró el mar no permitiendo que el faraón y su ejército pasaran al otro lado. Luego de eso, el pueblo de Israel junto con Moisés alabó y agradecieron a Dios por haberlos protegido de la mano del faraón. Esta es la historia de esta semana. Espero que te haya gustado mucho, espero que hayas aprendido mucho. Y que más que todo recuerdes que así como Dios salvó al pueblo de Israel, de Egipto, lo libró y cuidó de cada uno de sus hijos. Así Dios te cuida y cuida tu familia en este tiempo. Y que Dios está pendiente de ti en cada cosa que haces y te observa y te ama. Para terminar la clase, quiero que hagamos una oración nuevamente y que le digamos a Dios que nos ayude a confiar más en Él. Y que podamos ver en nuestra vida todas estas maravillas que Él hace, así como lo hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Oremos, oremos. Gracias Señor, porque una vez más nos enseñas un milagro y una maravilla, una historia maravillosa que nos has dejado en la Biblia. Te damos gracias porque nos enseñas a través de la vida de Moisés que tú sigues cuidando a tus hijos, los cuidas y los sacas de todo peligro. Te pido Señor que bendigas mi vida, que bendigas a mi familia, que nos ayudes y nos protejas y que me ayudes a mí a superar mis temores y mis miedos solamente porque confío en ti. Ayúdanos Señor a crecer como niños y niñas valientes, a no tener miedo, sino a saber que tú eres un Dios fiel, que nos ama y que nos cuida siempre. Gracias te damos por esta clase, que podamos seguir aprendiendo semana tras semana y que podamos no solamente aprender, sino divertirnos y conocerte cada día más. Gracias Señor por cada cosa que nos has dado, por cada necesidad que nos has suplido y te pedimos que guardes y protejas a nuestra familia y a todos los hermanos de la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. ¿Quédó que te calles? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.